Bueno, buenas tardes de nuevo, ya estamos en la recta final, quiero agradeceros a todos y a todas la verdad el esfuerzo que estamos haciéndose, que es un sábado para todos, pero creo que está mereciendo la pena. Ahora tenemos la última mesa y después de esta mesa será la clausura. No iros corriendo y quedaros a la clausura, por favor. Bueno, la mesa está, el título de la mesa es Sufrimiento y muerte en la sociedad. Yo iré presentando cada vez a la persona que va a intervenir. Va a intervenir en primer lugar Manuel Priego Valladares, que es médico, ha hecho cursos de doctorado en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Alicante, también hizo el examen de MIR, tiene formación como médico residente, tiene máster en cuidados paliativos en la Universidad de Valladolid. Bueno, su currículum es muy amplio, yo voy a resumir un poquito porque creo que lo más interesante es lo que él nos vaya a contar. Pero bueno, sin decir esto, que es coordinador médico en la unidad de cuidados paliativos en el Hospital de San Vicente. También fue médico adjunto de medicina interna en el Hospital General de Alicante. Como veis, es un gran profesional, un gran trabajador y bueno. Y es miembro también del Comité Ético de Investigación Clínica de la Química Mediterránea de Neurociencias y también del Comité de Bioética Asistencial del Hospital General Universitario de Alicante y miembro de la Comisión de Investigación y Docencia del Hospital de San Vicente desde el 2006 hasta el 2012. Bueno, yo creo que con esta muestra, con este botón dorado, puede comenzar a hablarnos que realmente sus palabras son lo más interesantes. Gracias y cuando quieras. Buenas tardes a todos. Excesivo, no soy tan bueno, ni mucho menos. Ha exagerado un poco, un poco bastante. En primer lugar quería darles las gracias. Las gracias al comité organizador y sobre todo a Eva, que me han dado la oportunidad de estar aquí y poder contaros mi experiencia. Tengo que, primero, disculparme. Disculparme porque me dicen que tengo 15 minutos y había preparado 30. En segundo lugar, porque no estoy acostumbrado a hablar para psicólogos. Soy médico, los médicos hacemos muchas diapositivas, muchos conceptos, muchas cosas, muchos datos, muchos números y, bueno, voy a intentar sintetizar y deciros realmente mi experiencia. Mi experiencia en el tema de sufrimiento y muerte, ¿no? Es lo que nosotros vemos en el día a día. La definición de curados paliativos, pues bueno, esta es la primera diapositiva para que veáis que soy médico, ¿no? No sé si os la han puesto en algún momento. Es esta. Es muy compleja, es muy bonita, todo lo que queramos. Pero nuestro objetivo es la prevención y el alivio del sufrimiento, ¿verdad? Y sobre todo, tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales. Y a mí que me digan cómo puedo abordar todo esto siendo simplemente médico, ¿vale? Con esto quiero decir que los equipos de curados paliativos necesitan ser multidisciplinares, con un trabajo interdisciplinar. Y no tenemos psicólogos en los equipos de paliativos. En la mayoría de equipos en nuestra comunidad. A mí me gusta más la definición, pero ahora también porque me siento un poco incómodo así. Me gusta mucho la definición de dolor total de Cicely Sounders. Porque mirad que es del año 64 y sin embargo sigue siendo totalmente vigente. La experiencia total del paciente comprende, comprende ansiedad y depresión, miedo, la preocupación por la pena que afligiera a su familia y a menudo la necesidad de encontrar un sentido a la situación, ¿no? Una realidad más profunda en la que confiar. Es decir, el sufrimiento tiene muchos factores. ¿Qué ocurre cuando, como médico especialista en paliativos, abordo a un paciente con sufrimiento? Me centro mucho en los síntomas físicos. Pero solo centrándome en esto, el enfermo no se controla bien. Los demás factores están influyendo a nivel psicológico, a nivel espiritual, a nivel social. Son algunos de los puntos, de los factores. Hay muchos más. Seguramente ustedes podrán añadir alguno. Y esta es la trayectoria, las trayectorias que define Murray sobre los pacientes al final de la vida. Ven que los síntomas físicos van por un lado, los síntomas psicológicos y espirituales van por otro y también los síntomas sociales. Pero vean cómo el paciente va pasando por una montaña rusa en los aspectos psicológicos y espirituales. Cómo tiene momentos en los que baja y momentos en los que sube, ¿no? Esto nos indica que los síntomas en estos pacientes son muy cambiantes, no son fáciles de abordar. Con esto, ¿qué quiero decir? Que necesitamos equipos interdisciplinares. Estos son recomendaciones de la SECPAR, recomendaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo. De la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos. Y sin embargo, no se cumplen en nuestra comunidad, por ejemplo. Tenemos muy pocos equipos con psicólogos. Yo diría que tenemos muy pocos equipos. Y equipos específicos en cuidados paliativos, bueno, no sé cuántos hay. Pero los podríamos contar con media mano. Un equipo básico que generalmente lo que disponemos en las unidades de cuidados paliativos son médicos y enfermeras. ¿Vale? El equipo completo debería incluir psicólogos y trabajadores sociales. Y por supuesto, equipos de referencia, pues ya los que se dedican a labores más complejas, tanto a nivel asistencial como de investigación. No tenemos equipos en nuestra comunidad o tenemos muy poquitos equipos que cumplan estos criterios. ¿Cuáles son los principios de la asistencia paliativa? Voy a contar cosas que son importantes a la hora de entender luego el sufrimiento, no solo de los pacientes sino de los familiares, sino también de los profesionales. Mi propio sufrimiento. ¿Vale? Los cuidados paliativos, por supuesto, la terapéutica es activa. Esto ya lo saben, por supuesto. Utilizamos el modelo biopsicosocial. La unidad tratada es el enfermo y la familia. Las decisiones deben consensuarse con el enfermo y con la familia. Y las herramientas fundamentales son el control de síntomas, donde hay médicos expertos en esto, pero también el apoyo emocional y la comunicación. Y por supuesto que también debemos tener formación en esto. Y la ética clínica es un método de trabajo cotidiano. Voy a contar simplemente estos principios, cuatro principios de la biética, que llevan más de 30 años de consenso a nivel internacional. ¿Vale? El principio de normal eficiencia y el principio de beneficencia, que son los principios clásicos. Ya lo decía Hipócrita en lo primero. Se nota que soy médico, ¿no? Yo hablo de Hipócrita. Bueno, que lo primero es no hacer daño, ¿no? Y cuando incumplimos esto, pues cuando nos encarnizamos, cuando nos estignamos terapéuticamente. Y lo hacemos esto en los hospitales todos los días. Todos los días lo vemos. Yo desde el punto de vista del paliativo. Y esto realmente me hace sufrir, porque yo no trataría de esta manera a los enfermos. Y veo como otros compañeros lo hacen. Bueno, ya voy a hablar de ello de mi propio sufrimiento y me parece que igual no es el tema. Bueno, el principio de beneficencia, ¿no? Lógicamente queremos lograr el máximo beneficio para el paciente. Pero cuando incumplimos este principio, ¿cuándo abandonamos al enfermo? Cuando lo abandonamos. Y veo el abandono de los pacientes, ustedes dirían que sí o que no. Sí, sí. Cuando le pregunto esto a los residentes de primer año, me lo confirman también. Los pacientes se sienten abandonados. Y los veo en mi consulta muchas veces diciendo, es que el médico, es que el tal especialista, es que no sé qué, se sienten abandonados, se sienten desahuciados. Y esto lo seguimos haciendo. Y todos los días por los pasillos del hospital, ni siquiera en un despacho, sino por los pasillos de pie, hablando médicos con las familias, dicen la fatídica frase de ya no hay nada que hacer. Y esto lo sigo oyendo todos los días. Cuando nuestro problema precisamente es el contrario. Siempre hay algo que hacer, ¿no? En estos temas. Bueno, el principio de autonomía también es fundamental. Y también otra evalcación porque es muy importante, porque vemos mucha conspiración de silencio. ¿Vale? Es necesario contar con el criterio del paciente para actuar, ¿no? Para que el médico pueda actuar. El paciente tiene derecho a decidir, pero para poder decidir tiene que estar correctamente informado. ¿Y cuántas veces vemos pacientes, incluso jóvenes, a los que se les niega el conocimiento de la enfermedad para protegerlo, ¿no? Normalmente. Para evitar que el señor se va a deprimir, se va a morir por la depresión. Esa es la fase típica que me cuentan muchas veces las familias. ¿No? Y el principio de justicia. Lógicamente, nos obliga en cuidados paliativos a proporcionar a todos los pacientes una atención de calidad en la fase final de la vida. Creo que esto no se cumple hoy en día en todas las comunidades de España. Por lo tanto, esto sería la buena práctica en cuidados paliativos. Pone médica, pero bueno, sería en general. ¿Vale? Promover los objetivos de dignidad, calidad de vida, con una atención integral, control de síntomas, soporte emocional, comunicación, medidas terapéuticas proporcionadas, evitando tanto la obstinación y el encarnazamiento, como el abandono, el alargamiento innecesario y el aportamiento de la vida. Saben ustedes que los cuidados paliativos no aportan ni alargan la vida. Son simplemente un enfoque de soporte hacia el paciente y la familia. ¿Qué reflexiones me plantea con estos principios básicos que he contado en muy poquito tiempo? Me plantean unas reflexiones muy importantes. Que tenemos muy poca formación en cuidados paliativos. Y hay un problema en el concreto de los médicos. Y es que en España no hay especialización en medicina paliativa. Los médicos no somos buenos comunicadores. No nos forman en la facultad para tener habilidades de comunicación. Probablemente ustedes sí. Bueno, ustedes sí que las tienen. Pero nosotros no nos forman en esto. Y para ilustrar esto quería ponerles esta justificación. No sé si se ve. ¿Se ve? Bueno. Miren, estos son unos cuestionarios de satisfacción que tenemos en la planta. ¿Vale? Esta familia nos escribió esto. Y a mí me produce tristeza. Ponen, creo que los profesionales de otras áreas del hospital deberían realizar más formación y orientación sobre cómo tratar pacientes especialmente en casos con diagnósticos de enfermedad terminal o con pocos días de vida, de expectativa de vida. En ocasiones su trato resulta frío. Incluso su forma de hablar resulta hiriente y muestra muy poca empatía y sensibilidad ante la difícil situación del paciente y su familia. En tan duros momentos fue un alivio de encontrar finalmente un poco de humanidad y comprensión en los profesionales del área de cuidados paliativos. Es una encuesta anónima. Yo la pongo porque, y se la pongo también a mis compañeros, porque me llenó de tristeza. Esta familia en una escala de 0 a 10 nos puntuó con un 10. Y sin embargo, en las palabras pone encontrar un poco de humanidad en el área de cuidados paliativos. Es para que reflexionemos o no. Y luego los médicos también tenemos escasa formación en ética, en bioética y esto se nos plantean todos los días. Tenemos que colocar una peja a un paciente, tenemos que iniciar una sedación. Son dilemas diarios. Y luego realmente trabajamos en equipo, pues ni siquiera tenemos equipos. Ni siquiera tenemos equipo. Yo por suerte tuve la oportunidad de trabajar en el equipo de San Vicente y luego en la unidad de cuidados paliativos en el Hospital General de Alicante, donde trabajamos, pues bueno, con los pocos que somos, de una forma muy gratificante. ¿Qué problemas entonces tenemos en la medicina convencional ante el enfermo paliativo? Y estos son problemas que vimos nada más llegar al Hospital General de Alicante, un hospital muy grande, un hospital terciario con 800 camas, ¿vale? En el año 2012. Bueno, lógicamente los pacientes y las familias presentan necesidades ignoradas, sufren tratamientos costosos, uso inapropiado de recursos, muchos presentan dolor incontrolado, otros síntomas, informaciones no cubiertas, graves cargos sociales y económicas que no se abordan por parte de los equipos y luego no se adoptan decisiones adecuadas, no se identifica la fase final de vida, con lo cual tenemos pacientes falleciendo con medidas excesivas. Y por otro lado, desconocimiento de las medidas paliativas a aplicar. Traía luego un par de casos clínicos que siempre nos parece interesante porque, bueno, reflejan nuestra actividad diaria. Esto se había publicado hace poco, en el 2015, en un artículo en una revista también de impacto en medicina paliativa, ¿vale? Fíjense que el Reino Unido es el lugar donde nacen los cuidados paliativos hace más de 50 años con Cicel y Saunders. Informes impactantes en el Reino Unido, es que yo necesitaba un puntero para señalarles lo que tienen que leer, porque todo no hay que leerlo, ¿eh? Informes impactantes en el Reino Unido referidos a la atención a los moribundos sugieren un déficit real de conocimiento y actitudes en cuidados paliativos. Y esta frase se cumple a baja tabla. La sociedad sigue preocupada por la muerte, convencida de la inmortalidad y con enormes expectativas en el poder de los médicos y de una medicina sin límites. Esto lo vemos a diario. Y él concluía, necesitamos más que nunca hospitales seguros y competentes en cuidados paliativos. Claro que es ideal que los pacientes fallezcan en casa, pero más del 50% de la población fallece en los hospitales. Es verdad que las unidades de hospital a domicilio atienden a los enfermos en su casa, pero dentro de los hospitales no hay equipos específicos que traten a estos enfermos. Entonces, sumados a estas reflexiones, añadimos otra. La actitud de la sociedad y la medicina ante la muerte, ¿vale? Parece que exista la inmortalidad, pero yo todavía no he conocido a ninguno inmortal. Probablemente no he vivido lo suficiente. Bueno, quería comentarles ahora unos pocos casos que ilustran un poco esto. Miren, este es un primer caso que yo era residente acabando la formación en el año 98, residente de medicina interna. Y lo cuento siempre porque desde entonces me sigue impactando por lo que supuso para mí. Suena el busca a las 2 de la mañana con el siguiente mensaje, ni siquiera teníamos móvil, iba en un aparatito donde ponía, acuda urgente a plantar de oncología. Voy corriendo para allá y me encuentro al enfermero corriendo con el carro de paradas hacia una habitación en la que se mete, voy detrás de él y empezamos una reanimación. Cuando le pregunto, me dice, había un señor fuera gritando que parece que era el hijo. Cuando le pregunto al enfermero me dice, no, es un enfermo terminal, está yendo metástasis, tiene una sedación puesta para fallecer desde hace 3 días. Pero la familia no lo entiende. En esta situación está contraindicado reanimar al enfermo. Y lo entiende, ¿verdad? La familia gritando fuera. Cuando paramos, 5 minutos después, y salí a hablar con el señor, me recibió a gritos con amenazas, con insultos, diciéndome incluso que me iba a matar, que no habíamos hecho lo suficiente por su padre. Tuve que salir de la habitación y de la planta, encerrarme en el despacho y hasta 6 horas después no pude salir. Hasta ese punto no se entendía la situación. Una cosa similar me ocurrió en el año 2013. Acababa de llegar al hospital de Alicante con ideas de formalizar, de crear un equipo de cuidados paliativos. Y me ocurre algo parecido. A las 1 y 30 de la mañana me avisa el enfermero, entonces ya teníamos teléfonos, y me dice, ¿puedo venir a la planta de oncología, por favor? Hay una familia muy demandante y agresiva. Cuando llego a la habitación había una señora también agonizando. Una señora joven, con un cáncer terminal y agonizando. Y la familia estaba gritando fuera, diciendo, ¿cómo que se está muriendo si me han dicho que tenía una infección respiratoria? Se estaba muriendo por un entromalismo pulmonar masivo en una situación irreenterable, irreversible. Bueno, me llegó un tiempo a hablar con la familia. Por suerte tuvimos un par de horas para hablar. Hicimos lo posible por ayudar a la enferma, por controlar los síntomas. Y dos horas después, cuando me llamó el enfermero otra vez, fui a hablar con la familia, porque aquí se da la cara, y no solo no me recibieron gritando, sino que me dieron un abrazo. Me dieron un abrazo. Había sido el único médico que les había explicado lo que estaba pasando. Que no se estaba muriendo una infección, sino una progresión de cáncer que llevaba ya meses evolucionando. Este es otro caso típico, ¿no? Los casos son reales. Una mujer de 90 años con demencia avanzada, terminal, situación terminal, consideramos un grado 7, GDS, con disfagia, con incapacidad para comer, encamada, con úlceras por tensión grave. Ingresa con insuficiencia respiratoria en el hospital en el contexto de una infección respiratoria. Y entonces, en urgencias, lógicamente, siempre se trabaja a favor de la vida. Insta una fluidoterapia, antibióticos, oxígeno, ventilación mecánica no invasiva, medicación de soporte. Y bueno, luego ya en la planta incluso hubo que contenerla, hubo que atarla porque la paciente tenía agitación. Y 14 días después, 14 días después de estar ingresada en planta, nos avisan a la unidad de medicina pariativa, ¿no? Porque plantean sedación. Esto es lo que ya han comentado, ¿no? Nos llaman muy tarde, pero tan tarde que no podemos hacer nada. Nada, salvo, salvo, claro que atender la última fase de los enfermos y no sé cosa nuestra también. Pero esto también deberían saber otros compañeros. Y esta es la foto de la paciente. 90 años, atada porque para que no se arrancaran todas las cosas, conectada a medios de tubos y a un montón de boteros. Esto fue al principio de llegar nosotros también al hospital. Es cierto que cuando se crea una unidad de paliativos en un hospital general, las cosas van cambiando poco a poco y se va creando conciencia sobre el tema. Y este es otro caso, otro caso clínico. Si no me queda algo más tiempo, incluso con esto ya me rico satisfecho. Es un hombre de 72 años que había sido intervenido hacía un año por un tumor vesical recidivante. ¿Vale? Ingresa por empeoramiento de la función renal, ingresa en una planta de cirugía. Los cirujanos son muy buenos técnicamente, pero luego, a nivel de tratamientos, pues necesitan nuestra ayuda. De todas maneras, la paciente ingresa por empeoramiento de la función renal, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, durante el ingreso hace una trombosis venosa en la pierna derecha, hace una inclusión intestinal con mómitos fecaloideos. Aunque no sean médicos, entenderán que la situación es compleja. Y de hecho nos llamaron, de hecho nos llamaron para la unidad de paliativos, nos llamaron a la unidad de paliativos porque se había planteado también la sedación. Es que ya este paciente no queda nada, ¿no? Llamen a los que ponen la sedación. Estoy siendo cínico. Cuando valoramos al paciente, se encontraba con un estado general terrible, con náuseas, con dolor abdominal, el andorben distendido. Y me dijo estas palabras que no se me olvidarán nunca. Sé lo que tengo, no quiero seguir viviendo, por favor quiero que me quite este dolor. El hombre, esta es la definición del dolor total de Cicely Sounders. Y estaba también conectado a un montón de bombas, de sueros y de tal. Por suerte, cuando llevamos los de paliativos todos los demás se retiran. Entonces cinco especialidades que estaban viendo al enfermo dejaron de verle. Y para nosotros pues fue un poco más fácil manejar la situación. Re-evaluamos al paciente. Realizamos el diagnóstico etiológico del dolor. ¿Por qué estaba sufriendo? ¿Por qué tenía... sufriendo físicamente? ¿Por qué tenía esos síntomas? Simplificamos la medicación. Empezamos tratamiento específico y sintomático. Una actitud activa. Por supuesto que intervino nuestra psicóloga maravillosa de la unidad y también la trabajadora social. Y el paciente fue mejorando. Y no solo fue mejorando, sino que le pudimos dar de alta. ¿Vale? Y falleció 3 meses después. Sí, estamos en una situación terminal. ¿Vale? Entonces, pero bueno, tuvo la mejor calidad de vida que le pudimos dar en ese momento. Estos son cuidados paliativos también. Bueno, esta diapositiva era para reflexionar. Quiero hacer... y Jorge siempre tiene un chiste para todas las situaciones. Quiero tocar este tema porque la conspiración de silencio también produce gran sufrimiento. Y lo vemos también con mucha frecuencia. No solo en enfermos muy mayores, sino también en enfermos más jóvenes. La conspiración del silencio, el negarle al paciente a que sepa, tenga información sobre lo que le pasa, favorece el aislamiento del paciente, interfiere por supuesto con la presión de sus preocupaciones y sentimientos y genera gran soledad. Y para nosotros también es un problema porque supone dilemas éticos, legales y morales. Y supone un desgaste para... en mi opinión, supone también un desgaste para nosotros. Entonces, ahora voy a hablar... he hablado del sufrimiento en los pacientes. Dos aspectos que me parecen importantes a la hora. Y el sufrimiento en el profesional, en uno mismo, que por ejemplo puedo ser yo. Bueno, tenemos un montón de cosas que influyen, ¿no? Los síntomas, la presencia de la muerte, el malestar emocional, los problemas, todas estas cosas. Luego tenemos nuestras propias limitaciones. La ausencia de infraestructuras, ¿no? Yo ahora tengo un súper despacho, pero hasta ahora tenía que informar a la familia en los pasillos, donde... ¿eh? Bueno, la escasez de tiempo, esto es lo más terrible que hay en el hospital. Y es lo mejor que le podemos dar a nuestros pacientes, ¿vale? La excesiva responsabilidad, los dilemas éticos, el trabajo en equipo. Bueno, la mayor parte de las veces es que no hay equipo. Pero si hay equipo, pues encima a veces tenemos conflictos dentro del equipo, con lo cual uno no sabe qué es mejor o no. Siempre es mejor tener un equipo, ¿eh? Pero... y luego hay otra cosa ahí. A los jefes les importa respetiendo lo que nosotros hacemos, ni a los gestores, ni a los gerentes. Bueno, contamos con eso, ¿no? El otro día, el otro día me llama la atención y cuento esta anécdota porque me parece también importante. Salía yo de la consulta, era el primer día que venía una residente de primero, de primer año conmigo, y nada más salir de la consulta a media mañana me dice, me dice exactamente, ¿y tú cómo puedes sobrellevar esto? Y yo le dije, ostras, esta compañera se ha dado cuenta en media mañana que voy sobrecargado, vamos, que llevo un montón de cosas y que esto es complicado, ¿no? Y eso fue lo primero que pensé. Y luego pensé, ¿y qué? A ver que le respondo. ¿Cómo sobrellevamos esto, no? Bueno, pues lo que peor llevo yo es este hecho. El solo ante el peligro. Esto es lo que peor llevo. Estar con todos estos problemas solo ante el peligro, pero también tenemos la versión femenina, ¿vale? Lo que peor se lleva en cuidados paliativos es estar solo ante el enfermo y sus complicaciones y sus problemas y las familias y sus problemas, ¿eh? Estar solo. Por eso necesitamos un equipo. Pero aparte, es verdad que tenemos una serie de factores protectores, ¿no? La motivación, la compasión, la formación específica, trabajamos en equipo, los que tenemos equipo, el apoyo entre personal sanitario, compartimos responsabilidades, percepción de control en el trabajo, el tiempo libre, que bueno, en fin, llevo trabajo a casa muchas veces y en buen sentido del humor, ¿no? Y como siempre sale Forges ahí. Bueno, no tenemos tiempo para reflexionar sobre esto. Esos son algunos de los factores personales que nos protegen, pero es verdad que el cuidado de los enfermos, de estos enfermos, nos enfrenta a nuestras propias limitaciones, a nuestras propias limitaciones personales y no solo profesionales y a la angustia que genera tanto la muerte de ellos como la nuestra. Y esto es algo que está ahí. Y estos son algunos de nuestros enfermos que nos han permitido poner la foto. Pero también es cierto que este trabajo nos proporciona satisfacción, nos proporciona reconocimiento y aprecio por parte de los enfermos y de la familia. Y esto al final es lo que nos permite seguir adelante. Y ya para finalizar, que ya he consumido los minutos, quería dar las gracias gracias a los que tanto nos enseñan nuestros grandes maestros, como ya han nombrado los ponentes precedentes, ¿no? Los pacientes, los pacientes y sus familias. Al equipo de cuidados, en especial a María José Zamora, nuestra psicóloga, sin ti no sé qué haríamos, la verdad. A nuestras familias que nos aguantan y nos consinten tanto. Y a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias por tu exposición. Y ahora pasamos a presentar a María Sánchez Carnés. Es diplomada en enfermería. Ella tiene un recorrido, una historia profesional amplia y un recorrido por distintos hospitales. El Hospital de Alicante, de la Marina Baja, en Delia, en Elda, en el Hospital de San Juan. Y ha trabajado en neonatología, en cirugía infantil, en cirugía, en pediatría, bueno, en radioterapia, en farmacia. También tiene un... Es una persona que se ha preocupado mucho por formarse y ha realizado muchos cursos y ha participado en congresos y en distintas jornadas. Bueno, y ya paso un poco, ¿no? También ha sido... Tiene una actividad docente y paso ya a que nos comente ella y nos hable de su ponencia. Cuando quieras, por favor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María y mi currículum es enfermera. Las enfermeras contamos con una gran desventaja que al mismo tiempo es una gran ventaja. Y es que nosotras no tenemos casi especializaciones en nada. Si está matrona, si ahora parece que están empezando a crearse algunas nuevas especialidades, esto nos obliga a que todo nuestro trabajo profesional se puede desempeñar en cualquier área y se supone que tenemos que saber de absolutamente todo. A veces incluso por días lo que dure nuestro contrato. Eso genera ya de por sí una ansiedad añadida al desempeño de nuestra labor. Para mí esto ha sido una tremenda suerte porque mis formadores, como nos contaba Manuel, han sido mis pacientes. Mi currículum es básicamente las enseñanzas de ellos y lo que me han enseñado. Si se sabe escuchar, si se sabe mirar, si se sabe ver, se aprende muchísimo. Todos los que estáis aquí o la mayor parte sois psicólogos y me imagino que ya estáis, aunque sea como en formación, entrenándoos en una serie de habilidades que yo nunca tendré porque no estoy formada en eso. Es una pena. También nos comentaba Manuel que en nuestras carreras profesionales no hay una asignatura. Tenemos psicología, pero ¿cómo? Psicología para que podamos interpretar algún caso, las bulimias, las depresiones, pero no de habilidades. Entonces os voy a contar un poquito de las enseñanzas de mis maestros, mis clientes. Lo que es evidentísimo es que estamos en una sociedad que está totalmente carente en una educación de emociones y por supuestísimo de habilidades de afrontamiento de las situaciones. A cualquier cosa. Por eso ante cualquier evento, el que sea, no conseguimos el mejor coche, no conseguimos el mejor trabajo, pues nos vamos a inmediatamente meter en un pozo, en una depresión. Así que no hablemos ya ni mucho menos de la educación en emociones y en habilidades de afrontamiento hacia un tema que es la muerte. Que además viene acompañado de un montón de prejuicios. Porque cuando yo he querido hablar de esto abiertamente, ahora por suerte ya hablamos más abiertamente de esto, cuando yo era joven y hablaba más abiertamente de esto me decían, calla, 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 no hables de esas cosas que lo vas a atraer. Cuando yo tenía una necesidad imperiosa, a lo mejor con 18 o 20 años, de dejar muy claro cómo quería yo morirme. Y mis propios familiares me llegaban esa oportunidad. Ni calla, calla, ni lo menciones. Entonces, todos esos tabús sociales también han contribuido mucho a que no estemos adiestrados en el manejo de la muerte. Y lo que yo tengo clarísimo es que la muerte forma parte de la vida en igual grado que lo forma el nacimiento. Como ya han comentado otros compañeros, uno no deja de existir hasta que está realmente muerto. Cuando te estás muriendo, estás vivo. Y mi experiencia profesional me dice que estás más vivo que nunca. Sobre todo si has aprendido a llevarlo. Mis contactos con la muerte, con la gente que ha tenido la fortuna de saberlo hacer de forma innata o se ha podido rodear de gente que le ha ayudado a eso, son mis mejores experiencias de vida. Son dolorosas en el momento inicial, pero son los regalos más maravillosos que yo he tenido y voy a tener nunca. Porque cuando una persona te está regalando su último momento, te está regalando lo más íntimo de él. Te está regalando lo que es. Eso es una suerte. Eso hay que saber aprovecharlo. Como profesionales y como acompañantes. Luego ya los psicólogos nos iréis ayudando a saber hacerlo. Pero ciertamente es un regalo que no nos debemos negar. En el proceso de aprendizaje, ¿qué he detectado yo? Pues que tenemos esa tremenda falta de formación como individuo. Cualquiera de nosotros nos lo vayamos a dedicar a lo que nos vayamos a dedicar. Yo creo que nos paramos poco a lo largo de nuestra vida a pensar qué es lo que queremos en cuanto a ese momento y cómo lo querríamos. Vamos a ser acompañantes también, familiares o acompañantes, que tenemos que estar ahí y tampoco sabemos. Si no lo sabemos para nosotros, cómo lo vamos a saber para los demás. Y luego, encima de los que nos vayamos a dedicar a esto, que se nos presupone que por haber estudiado algo de esto, o porque nuestro trabajo es un ser humano, nacemos con este don. Eso es totalmente falso. Somos personas, como en todas las profesiones, con unas cualidades humanas innatas, ¿o no? Entonces, ¿qué he visto yo? Pues he visto, cuando encontré esta frase por ahí, me pareció bastante explicativa, ¿no? Somos tanto cuando estamos juntos, pero estamos muriendo de soledad. Aún en los mejores casos que yo he visto, nos morimos solos. Nos morimos rodeados de gente, de un montón de gente que nos quiere muchísimo, mucho, 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 pero nos morimos solos. Las habitaciones están llenas de gente que nos ama, pero que en su mayoría no nos sabe demostrar, porque no tiene esa educación y esas habilidades que están presentes. Yo he vivido casos en los que, solo por acercarme diariamente al oído de una persona supuestamente en coma o inconsciente, y decirle dos palabras amables, el único recuerdo que ha tenido, cuando ha salido de eso, es yo, mi presencia. Y ha estado rodeado diariamente 24 horas al día por sus familiares más queridos. O sea, que fijaros con qué pequeños detalles se pueden conseguir grandes cosas. Esa persona no se ha sentido sola. Esto es algo que he hecho yo de menos también, por ejemplo, en el momento final de la muerte. Y es que todos empezamos a llorar y a mirarnos el ombliguito diciendo qué pena más grande, qué pérdida he tenido. Hay que ser más amable que nunca en ese momento. Pero más amable que nunca hacia esa persona, que es la que está sufriendo el proceso y la que tiene que abandonar este mundo de la forma más dignamente posible. También he visto muchas veces que algunas personas se retiran por esa falta de habilidades y la sociedad enmascara a esas personas como, es que pobrecito, no puede entrar a acompañar porque es tan sensible. No, eso no es ser más sensible. Eso es querer autoprotegerse. Entiendo que no todos tenemos determinadas habilidades innatas, pero señores, debemos aprender. Y ya no debemos aprender como colectivo sanitario o como psicólogos que a su vez ayudarán a nuestra formación, sino como individuos. Es más, ahora mismo estamos hablando de cuidados paliativos y de entorno a la muerte. Pero es que yo he hecho de menos todo esto incluso en los colegios. Es que cuando ustedes ya se hayan metido en nuestros equipos multidisciplinarios y en nuestras carreras, tienen ustedes que irse a los colegios a enseñar todos estos procesos y todas estas habilidades. Porque claro, con el tiempo en el que disponemos, afrontar todo esto y dotar de habilidades a la persona que va a fallecer, a los familiares que no las tienen y demás, eso es un trabajo que si ustedes lo consiguen un chapé, pero es que a mí me parece, me parece inasumible hoy. Entonces, estamos luchando como sociedad porque fíjate tú, los niños cada vez saben menos de matemáticas, de ciencias, de geografía. Luchemos también, les animo como psicólogos y que lo pueden hacer y que son los profesionales que deberían encargarse de esas habilidades, a que llegado el momento luchen también por esa formación en los colegios, de formación en emociones y de habilidades de afrontamiento de situaciones. Todas estas diapositivas en las que aparecen fotos no son cogidas de ningún libro ni de ningún otro. Todas estas fotos son reales y son un pequeño homenaje a todos esos maestros míos. Yo soy muy fetichista de las manos. Si no me gustan las manos de una persona, te pondré mucho reparo a que me conozca. Y qué casualidad que sin saber esto de mí, determinadas personas, a lo largo de mi trayectoria de vida profesional, curiosamente me van llegando estas fotos y son fotos de manos, curiosamente. Así que un pequeño homenaje en estas fotos conozco a las manos de las dos partes. Yo como enfermera trabajo en un hospital. ¿Qué me encuentro? Evidentemente, como ya hemos hablado muchas veces y como hemos expuesto mucho, el hospital no es el sitio adecuado. El hospital es un ambiente totalmente hostil en cuanto a entorno, en cuanto a medios, en cuanto a comodidad para el paciente, para los acompañantes. Como profesional, como enfermera, detecto esa falta de formación hacia los profesionales y por supuestísimo la falta de tiempo. Un hospital como está concebido hoy en día, que está concebido para la vida, para salvar, para especialidades, para especialidades, que pueden hacer conmigo lo indecible para que vivan, ¿no? Es el lugar idóneo para que acabemos nuestros días. Y luego pongo la UHD y cuando pongo la UHD y no pongo unidad de cuidados paliativos, lo pongo a propósito porque, por ejemplo, en mi hospital, el hospital de San Juan, es que se llama así. Es que cuando mandan a un familiar a que busque esa unidad, porque allí le van a empezar a asesorar de cómo seguir el proceso en casa, le envían a la UHD, unidad de hospitalización, a domicilio. O sea, que seguimos sin llegar, sin llamar a las cosas por su nombre. Quizá, efectivamente, como nos contaba Manuel, es más fácil que una persona o un familiar acepte ir a la UHD para el caso de su familiar, que no a una unidad de paliativos, que parece que todo el mundo entendemos ya que es una unidad de desahucio. Entonces, a la hora de ir acompañando en todo esto, en este proceso, en el tránsito, en este proceso de tránsito, en este pasar de la vida a lo que vendrá después, que es la muerte, que es la muerte, ¿qué debemos hacer? Pues debemos, todos los implicados, intentar buscar nuevos entornos en donde vivir, con mayúsculas, este proceso. Como, por ejemplo, pueden ser hospitales creados o recintos creados exclusivamente para atender ese tipo de necesidad, en entornos agradables, con comodidades para familias y, por supuesto, con profesionales de todo tipo que estén lo suficientemente adiestrados en esto. Y luego, a la hora de hacer mi repaso de cosas como profesional y de cosas como vivencias personales, que también las tengo, como vivencias personales, cuando un allegado mío ha fallecido en el hospital, he visto que era un ambiente hostil y he visto esa falta de formación. Y cuando un allegado mío ha fallecido en un domicilio, ya no estaba el ambiente hostil, pero seguía estando la falta de formación. Eso me hace pensar, y bueno, es concluyente definitivamente, que efectivamente hay que incorporar con urgencia a los psicólogos al equipo multidisciplinar, que es una pieza muy importante, no solo para el paciente y la familia, sino para el resto de personas que integramos estos cuidados. Entonces, yo les invito a todos ustedes, en la medida que puedan, y a lo largo de sus trayectorias profesionales, en que caminemos de la mano en el vivir, pero también en el morir. Y bueno, nada más. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias María por tu exposición. Y ahora vamos a pasar a escuchar a Eva Jurado Lara. Bueno, es licenciada en psicología, es experta en crisis, emergencias y desastres. También tiene un máster en salud mental, por la Universidad Miguel Hernández. Máster también en psico-oncología, es psicóloga general sanitario y es miembro de la Red Nacional de Psicólogos para la Atención de Víctimas del Terrorismo. Y bueno, y luego es presidenta de la Asociación Tempo de Cuidados Paliativos Psicológicos y es la coordinadora del Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos del Colegio de Psicología de la sede de Alicante. Cuando quieras, Eva. Y bueno, y quiero decir también que ha hecho una gran labor y un gran trabajo y un gran esfuerzo de una forma gratuita por la realización de estas jornadas junto con el colegio. Eva, cuando quieras. Muchas gracias, Concha. Bueno, yo soy otra y en esta mesa parece que somos los del currículum, no nos sirve demasiado. Más bien la persona que hemos acabado siendo. He estado escuchando desde esta mañana muy atentamente a cada uno de los ponentes, los compañeros de las mesas. Y desde ahí, aunque traigo algo un poquito preparado, pero le he querido a Concha ser en esta ocasión la última porque como se ha organizado desde el Colegio de Psicología, quería cerrar un poquito y recoger antes de la clausura un poco lo que hemos estado escuchando y lo que estamos viendo en una jornada como esta que me parece tan importante. Me encanta que hayáis venido profesionales de todos los ámbitos. y está claro que el sufrimiento existe en la sociedad, está claro que la muerte existe en la sociedad y hay que ser consciente de esto. Pilar ha hablado antes de la importancia de la formación en los psicólogos sobre todo y es algo evidente, es algo que hay que hacer. También ha hablado del trabajo y la necesidad del trabajo personal, cosa que yo le agradezco que haya nombrado porque también es muy importante. Creo que en el área de cuidados paliativos o igual que en el área de emergencias, ya que soy también de esta parte, si no hay un trabajo personal, poco vamos a hacer. Vamos a ser pedrolos, acercándonos a seres humanos en total vulnerabilidad. Entonces, más bien los vamos a aplastar que hacer algo bueno por ellos. Escuchándoos también ahora en esta mesa, he adquirido una parte que creo que ya llevo, pero todavía más consciente. Añado un poco esa parte de la gran responsabilidad que tenemos como psicólogos. Yo os escucho y me emociono porque estoy escuchando a grandes profesionales. También quiero nombrar a los trabajadores sociales que andan por aquí y que son siempre los grandes invisibles. Si los psicólogos parece que no somos muy visibles, los trabajadores sociales ya, madre de Dios, con la gran labor que tienen. Y digo que me emociono porque tenemos una gran responsabilidad. Nos quejamos como psicólogos un poco de no tener un lugar en la UHD, en cuidados paliativos o en otros lugares. Escucho el reclamo que hay y entonces yo me hago una pregunta hoy. Y que si entonces, si por fin tenemos un espacio y se nos hace ese espacio o lo creamos, ¿qué vamos a hacer, señores, con ese espacio? Y ahora sí miro solo a los psicólogos y psicólogas que hay en esta zona. Es decir, los psicólogos y psicólogas en España, que es donde estamos, ¿estamos preparados para dar respuesta al sufrimiento y a la muerte de esta sociedad? ¿Estamos realmente preparados para acompañar a los grandes profesionales que tengo a mi izquierda y que tengo enfrente? Que son profesionales sanitarios que realmente se están encontrando todos los santos días con el sufrimiento ajeno, con el propio sufrimiento. Con situaciones horrorosas, y digo horrorosas porque Manuel nos las ha plasmado muy bien con fotografías de una dureza tremenda para un ser humano. Nosotros realmente, cuando tengamos ese espacio que ya lo vamos teniendo, ¿estamos preparados para dar respuesta a esto? ¿O qué vamos a hacer con ese espacio? ¿Vamos a tirar de qué? ¿Del currículum? ¿Vamos a tirar de protocolos que están muy bien y que son tremendamente necesarios? ¿Y dónde están? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué queremos hacer y a dónde queremos llegar en esta sociedad? ¿Cuál es nuestro propio reclamo? Como profesionales que queremos llegar a una sociedad que evidentemente no sabe qué hacer, ni con su sufrimiento, ni con la muerte ajena, ni con la muerte propia. Entonces, yo más que dar hoy recetas, consejos, el decir, bueno, no os preocupéis que aquí estamos nosotros, yo prefiero en estas primeras jornadas dejar preguntas abiertas que hagan que nosotros, que somos muy responsables de todo lo que vaya a ocurrir de aquí en adelante, también con la ley de la muerte disney y demás, en el momento en que empecemos a tener ese espacio, que tengamos muy claro cómo nos vamos a acercar al otro ser humano, al profesional, al compañero, y que realmente tengamos muy claro que vamos a saber dar respuesta a lo que la sociedad está pidiendo a gritos. Hemos hablado de compasión, hemos hablado de amor incondicional, hemos hablado de un montón de temas fundamentales, fundamentales, ¿no? Silvia nos ha traído un modelo de sociedades y comunidades compasivas fundamental en este mundo, donde se está viviendo tanto horror y tanto sufrimiento, y repito, nosotros como psicólogos, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Cuando nos acerquemos de verdad, ¿no? Porque ahora hay algunos que ya estamos, y hay muchos que estamos viendo los toros detrás de la barrera, y en algún momento vamos a estar en primera línea, y aquí es donde yo quiero llevar este mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué? Y con esto os traigo algo que yo viví no hace tanto, y además no es como psicóloga, que es lo que más me gusta de esta vida, ¿no? Que cuando estás como persona simplemente en un hospital, estaba hace poco con mi hija, que le había dado además fuera de aquí de Alicante, una crisis de epilepsia tremenda, muy complicada, en mitad de la noche, y nos la trasladaron del centro de salud, donde estábamos, al hospital de referencia cerca de Valencia, en una población, ¿no? Entonces yo pasé la noche con ella, en vela evidentemente, y cuando estábamos en urgencias, y cuando era ya, cuando amanecía, llega un hombre, en camilla evidentemente, que iba a ser operado de urgencias, yo no sé en qué circunstancias estaba, venía con mucho aparato alrededor, por lo tanto imagino que bien no estaba, y que si la operación era de urgencias, pues se estaban preparando además el quirófano, se oía algo, como que había mucha prisa, ¿no?, por operarlo, y era ya un señor mayor y venía solo, solo, no había nadie con él, no había ningún acompañante, de hecho yo escuchaba y decían algunas enfermeras que no había acompañantes, no había nadie, ¿no? Entonces os cuento un poco lo que yo vi en una sala de urgencias donde se vive a diario el sufrimiento. Y lo que ocurre es, yo estoy en un box con mi hija, que está también en un momento de sufrimiento, a su lado, separado solo por una cortina, está este hombre que acaban de ingresar y que van a operar. El hombre entraba gritando, y os aseguro que no eran gritos de, a ver si me escuchan, porque voy a hacer el paripe, porque, eh, quiero montar un poco el circo, no, eran, yo creo que todos los profesionales distinguimos muy bien cuando hay un grito de dolor real, físico, de no poder soportarlo, cuando hay otro tipo de llamadas de atención, este hombre gritaba porque se le iba la vida. Enfrente teníamos otro box que yo veía, había otro señor muy mayor con su, con su hija, que había ido a llevarle algo de ropa y demás. Estaban las enfermeras en el control y las dos mujeres que estaban limpiando. Entonces este hombre llega, lo dejan solo, justo al lado, y mi hija me dice, mamá está solo. Y es algo que cuando, cuando tú lo vives como adulto, lo vives de una manera, pero cuando una hija de 14 años te dice, mamá, está solo, y la notas con su propia historia y a la vez consciente de que al otro lado de la cortina hay alguien mayor que está solo, se te remueven hasta el alma, ¿no? Porque hay otro tipo de conciencia. Pasan las señoras de la limpieza por delante de él, y se quedan exactamente delante de su camilla, de un hombre que está solo y gritando de dolor y pidiendo por favor un calmante o algo, se quedan delante de él, se paran, como en las películas cuando se paran con la fregona, porque a mí me impactó mucho, y se ponen a hablar, como si estuviesen en una plaza, se ponen a hablar de cómo les había ido el día. Y el hombre seguía gritando. En el control de enfermería se estaban haciendo los relevos, y estaban muy ocupadas en que tenían un problema de ajuste de horarios, y entonces estaban muy ocupadas en pelearse, porque a mí no me ajusta este horario, Mari, vamos a ver qué hacemos con el otro, pues a mí este no me gusta, pues ya verás si es que el ha liado la otra, pues es que no es mi culpa, pues fíjate que se nos ha ido encima, y se ha pedido tres días, y creo que recuerdo bastante textualmente la conversación, y encima se ha ido de libranza, y ahora nos ha dejado el marrón, y fíjate tú, y tal y cual. En el bosque tenía enfrente que estaba el otro señor mayor, que había pasado la noche con mucho dolor, había llegado la hija por la mañana, y la hija no paraba de mirar la camilla de este buen hombre que estaba gritando de dolor. Yo que veo toda esa escena, como por deformación profesional supongo, me pongo a mirarlo y digo, tengo dos. O me quedo con mi hija acompañándola, o me voy y mato a alguien, o cojo yo misma y le enchufo algo a este pobre hombre, porque es que ya no se podía soportar más, pero parecía que no estaba pasando realmente nada. Nos estábamos dando cuenta, mi hija y yo y la otra chica, que miraba y estaba totalmente conmocionada. Hasta que de repente, bueno, yo me fui para allá un momento al control, les dije, por favor, yo creo que es que cuando dice que le duele, es que le duele, es que no se puede hacer nada. No, no, si ahora vamos. Ahora vamos. Pasaron 15 minutos más. Hasta que entró, creo que, distinguí que debía ser la supervisora y de repente, cuando llegó la supervisora, le vi la cara, fue como en las películas, se quedó parada viendo la escena, porque yo creo que fuera se oían los gritos, se quedó parada viendo la escena y entonces pegó dos gritos, todo el mundo se quedó paralizado, y dijo, pero ¿qué coño estáis haciendo? Esto en el descanso. Y de repente, alguien salió como a las balas y le puso algo de medicación a este hombre que ya a esas alturas de la película, había pasado media hora de reloj, estaba diciendo, que no me pongan calmantes, matarme, por favor, no puedo más. Esto es lo que tenemos y esto no estoy queriendo mirar a los profesionales como profesionales o como mala crisis, sino que esto es un claro ejemplo de la sociedad. Por eso he nombrado a todos los que estábamos y de cómo en la sociedad reflejada en unas urgencias, ¿qué está pasando con el dolor? ¿qué está pasando con el sufrimiento? ¿desde dónde está cada uno? ¿dónde nos posicionamos? ¿y qué hacemos cada uno con esto? A mí lo que me sorprendía es que mi hija era la que estaba, que no podía con aquello que estaba viendo, y digo mi hija, no porque sea mi hija, sino porque era un adolescente que le estaba sobrepasando la escena y no comprendía cómo era posible que hubiera dos señoras de la limpieza hablando como si estuviesen en la plaza del pueblo, un montón de enfermeras, digo un montón porque como era el relevo, hablando tan tranquilamente, peleándose por los turnos y allí no pasara nada y nadie le pusiera nada a este pobre hombre que estaba con un sufrimiento tremendo. Es decir, ¿dónde estamos cuando hay sufrimiento cada uno de nosotros? ¿dónde estamos? ¿dónde nos colocamos y dónde nos queremos colocar? Y yo creo que estamos en un momento clave para plantearnos todas estas cosas. Entonces, sí, por favor, vamos a formarnos, pero vamos a formarnos de verdad, siendo muy conscientes, es decir, no puede ser que yo me forme en cuidados paliativos, me da igual que sean médicos psicológicos o del tipo que sea, o que haga un curso de mindfulness, o que haga counseling, o que haga meditación budista, o que haga lo que sea y que no me trabaje, como decía antes Pilar, que no me trabaje a fondo mis historias de sufrimiento, mis historias de trauma, mis historias de dolor, mi miedo a afrontar la muerte, que no sea capaz de mirar a una persona que me está gritando en la cara, por favor, hacer algo por mí. y aquí quiero introducir antes de terminar otro concepto que hoy no se ha nombrado, que yo creo que no se nombra y que me parece fundamental que es el testigo. Este hombre necesitaba un testigo de su sufrimiento y allí no había testigo. seguramente si hubiera habido en ese momento un testigo que hubiera dicho te veo, te veo, y le hubiera hecho así y le hubiera dicho no te preocupes y ahí le tocaba el papel a enfermería o había una médica también, si le hace en ese momento así y le dice no te preocupes, enseguida te vamos a poner algo y te vas a calmar. Ese dolor total hubiera bajado porque ese hombre estaba sufriendo errores porque encima estaba solo y una mano un no te preocupes esa media hora se la hubiera acortado en tiempo real emocional de sufrimiento pero no había un testigo para él y como decíamos esta mañana no, yo era Eva y estaba con mi hija y no eran mis funciones yo en ese momento me hubiera encantado ponerme el gorro de psicóloga paliativista acercarme a ese hombre y tener una charla con él y contener todo su dolor y su sufrimiento hasta que hubiera llegado el calmante o lo que hubiera necesitado pero no podía no eran mis funciones en ese momento y yo también en parte quería morirme con él porque era tremendamente triste y doloroso ver lo que estaba ocurriendo a mi alrededor ¿dónde está la humanidad ahí? pues cada ser humano que estábamos ahí estaba viviendo una cosa seguramente muy diferente con una experiencia que si ahora trajera cada uno de los que estábamos ahí hubiera tenido una experiencia totalmente diferente pero ese hombre era el que estaba sufriendo y no había un testigo de su dolor de su sufrimiento y de su soledad y cuando hablo de este tipo de testigos me lo voy a llevar a los profesionales vosotros como profesionales muchas veces tampoco tenéis testigos de vuestro sufrimiento de vuestro dolor y de vuestra soledad con la que os encontráis tantísimas veces cuando estáis en situaciones como estas luego salís cerráis la puerta como dices y me encierro 6 horas en un despacho porque no puedo más y no hay testigos tampoco para vosotros no hay alguien que os acompañe y que os diga estoy aquí te estoy viendo y sé por dónde estás pasando y sé cómo las estás pasando y las estás pasando canutas porque no sabes cómo ayudar ya más y no digo a vivir sino cómo ayudar más en el sufrimiento a esa persona porque encima te encuentras como bien decís la gerencia o las directrices o los protocolos que te impiden llegar a ciertas personas para aliviar el sufrimiento sintomático solamente ya no vamos a decir otra cosa por favor sintomático aunque sea y no hay testigos tampoco para vosotros como profesionales entonces como psicólogos que somos la parte de los que somos psicólogos cuando estemos ahí en el otro lado los que todavía no estéis plantearos que todo esto es lo que vais a tener que hacer vais a tener que ser testigos del sufrimiento y del dolor del otro y por favor que no se os olvide ni un día ni un momento ni un segundo que no se os quede en el haber del currículum y de los conocimientos y luego se os olvide que hay que llevarlo a la práctica todos los santos días en todo momento estemos más menos cansados tengamos más menos sufrimiento nuestro propio porque nuestra gasa está pasando no sé qué y para eso necesitamos trabajarnos muy mucho muy profundamente saber muy bien de dónde venimos cuál es nuestra historia de vida y cuáles son nuestros dolores y entonces seremos magníficos testigos del dolor del otro del sufrimiento del otro y lo acompañaremos de maravilla porque estaremos trabajando desde ahí con una base teórica fundamental y obligatoria y sabiendo muy bien dónde estamos y hacia dónde queremos llegar eso es lo que nos toca a nosotros como psicólogos hacer todo lo demás seremos pedrolos repito aplastando a otros que están sufriendo y esto que no me gusta porque porque no me gusta esto de uy mirad lo que he escrito pero esto lo escribí después de la muerte de una persona muy querida y para mí es mi mi propio recordatorio de quién soy yo dónde quiero llegar y cómo quiero acompañar entonces es lo que transmito en la asociación que hemos montado y creo firmemente en esto que escribí porque el día que muera por favor yo quiero esto y sé que voy a morir no tengo ninguna duda que voy a morir o sea lo tengo clarísimo cristalino yo sé que voy a morir y ese día por favor que haya alguien a mi lado que haga esto y no se le haya olvidado que además de todo el bagaje que lleva sepa hacer esto y se haya revisado su historia de vida y dice en la profundidad de tu mirada me reflejo estoy dispuesto a recorrer el desierto contigo hasta encontrar un oasis donde descansar allá estaremos una plegaria juntos e invocaremos aquello en lo que creas te sostendré de la mano firmemente hasta que nuestros corazones latan con un único corazón porque somos hermanos y transitamos juntos por esta vida porque tu paz será mi paz secaré tus lágrimas que hablan también de las mías y cuando estés preparado te acompañaré hasta aquel horizonte que te espera y no soltaré tu mano hasta que estés listo para dar ese paso que te llevará a un nuevo amanecer muchísimas gracias muchas gracias a la mesa por estas intervenciones tan ejemplarizantes y que nos van a llevar a reflexionar y también quiero dar las gracias porque vuestras intervenciones habéis resaltado y habéis considerado la figura del psicólogo como muy relevante y me parece que es muy importante y que entonces un poco con Eva, señalar que es verdad que hacemos los psicólogos y las psicólogas aparte de estar con ese equipo multidisciplinar que es imprescindible, ¿qué hacemos? Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer, como decía Eva, era prepararnos, formarnos y para poder dar respuesta a esa demanda de la sociedad que nos demanda esa compasión que no es lástima y trabajar en todo ello. Ahora tenemos cinco minutos, pues si alguien quiere preguntar cualquier cosa, por favor. Espera un momentito. Gracias a los tres por vuestras aportaciones, yo soy oncóloga pediatra y bueno, quería dejar un tema de reflexión en esta mesa porque es que ya me pasa que varias jornadas en las que asisto es un tema recurrente desde toda la vida y estoy empezando a pensar que tenemos que cambiar el chico. Siempre nos quejamos, o sea, yo no dudo de que hay muchos profesionales, entre los que me considero que trabajamos mucho, que intentamos ayudar a formar, que nos dejamos la piel y siempre nos quejamos en todas estas cosas de la falta de tiempo y de la falta de información. No quiero decir que sea mentira, sobre todo para algunos, pero yo estoy harta de ver en el hospital a personal sanitario, del grupo de enfermería, del grupo de señales y de médicos también emplear muchas de las horas del trabajo, chateando con el móvil y dando cosas en internet que no tienen trabajo con el trabajo. Entonces yo creo que si todos fuéramos más responsables en aprovechar el horario laboral en cosas destinadas al trabajo, por ejemplo, en organizar las consultas, en atender a los familiares y cuando no tengo trabajo tengo tiempo para ir a hablar con unos padres, si yo me encargo de hacer esto, pues libero de este trabajo a otra persona que está haciendo otra cosa. Luego organizamos cursos de formación, no podemos pretender que la seguridad social nos oferte una buena formación y además nos la oferte en horario laboral, porque es posible que no podemos estar, ahora hay una profesión de cursos enormes, muchos son muy buenos, pero en el horario laboral tenemos mucho trabajo. Y organizamos cursos de formación que nos cuestan mucho trabajo y luego tienes las aulas vacías. Pero luego llegamos a estos sitios y nos quejamos de que no tenemos tiempo y de que no tenemos formación. Pues bueno, lo quería dejar aportar como un método más de reflexión, porque yo creo que es responsabilidad nuestra. Hemos elegido todos los que estamos haciendo una profesión que tiene que tener una gran carga de vocación, porque si no, no nos podemos poner al servicio de problemas y eso trasciende mucho los horarios dirigidos laborales. Me gustaría responder un poco como médico, porque he tomado acá el tema de la formación. No me quejo de que la gente no tenga que acudir a cursos, no es eso. Pero precisamente los que están haciendo cuidados paliativos no son los mejores formados en cuidados paliativos. Conozco muchos compañeros que han hecho máster en cuidados paliativos, máster que se los ha pagado ellos de su bolsillo, tienen la formación y no pueden trabajar en cuidados paliativos, porque no hay equipos, porque la consejería no reconoce los equipos de cuidados paliativos, de hecho no los llama equipos de cuidados paliativos, los llama UHD, los llama como sea, pero no los reconoce como tal, y de hecho dentro de los hospitales no reconoce que deban existir unidades de cuidados paliativos, dice que todos los profesionales deben saber de cuidados paliativos básicos, entonces el cardiólogo debe saber de cuidados paliativos básicos, el neumólogo debe saberlo, lo cierto es que nadie lo sabe, no sabe, no sabe. ¿No me parece que los técnicos de formación no se especifica? No. ¿Es verdad que hay un problema normal? Sí. ¿Es verdad que hay un problema normal que es de enfermería, que cuando hay que contratar gente a tus sistemas por los pasos de trabajo, que no tienen en cuenta, que no tienen un ejecutivo, que no tienen otras medidas constantes? ¿Es un uso de paliativos generales para profesionales generales en el hospital, lo organizas y no más tardes, y van a ir los cuatro que ya se usan? Efectivamente, en eso estoy de acuerdo, de hecho, a mí esto es un problema de humanización, lo que me cuentan es que me parece una situación terrible, cada persona lo vive a su modo, de verdad. Mira, hemos tenido pacientes sufriendo en la planta, nosotros estábamos concienciados por el sufrimiento, lógicamente, y yo siempre les digo a las familias lo mismo, el sufrimiento físico nosotros estamos acostumbrados a evaluarlo, y sabemos cuándo el paciente puede tener dolor, asfixia, lo que sea, pero el sufrimiento psicológico, entre comillas, ustedes le conocen mejor que nosotros, ustedes no pueden ayudar. Pues tenemos pacientes en la planta que para nosotros es un sufrimiento inhumano, y la familia dice, no, así no le duele, sí, es que se queja además, es que no le pongan la mocina. Ahora, la evaluación del sufrimiento es muy subjetiva, cuando evaluamos el sufrimiento de los demás, el que sufre es el que nos tiene que decir qué grado de sufrimiento tiene, y el problema que nos tratamos es que muchas de esas personas que sufren no pueden decirlo, porque tienen demencia muy avanzada o porque no son competentes, ¿no? Y ahí es donde nos vemos las dificultades muchas veces nosotros de evaluar. El tema de la formación es complejo y falta formación, pero sobre todo falta que se definan como necesarios los equipos de cuidados paliativos en nuestra comunidad, porque en otras comunidades sí que hay. Mira, al respecto te doy toda la razón en cuanto a que efectivamente hay amplios programas de formación que incluso salen todos los años y puedes hacer todos los cursos que quieras. Te puedo decir que a mí no me da tiempo a chatear, ni a mirar el móvil. Es más, pongo horas de mi trabajo y de mi vida gustosamente en lo que estoy haciendo. Y los cursos que suelen salir como formación, eso los hice hace años, porque actualmente hasta casi se repiten los mismos todos los años. Y fuera de ese tipo de cursos, yo, a mí, lo que más me ha servido y lo que más me ha ayudado a ser la profesional que soy hoy en día son cursos que no aparecen como necesarios en esos listados, que son cursos acerca de conocerme a mí misma, como hemos hablado antes. Me tengo que conocer a mí misma para luego saber lo que yo puedo dar y cómo lo quiero dar. Cursos de, incluso, meditación, sin sentencia. Aquí donde me ves, a mis 39 años, tuve un infarto por la saturación laboral y por la falta de habilidades de manejo de todo eso. Fue cuando me puse las pelas en formarme, pero en formarme en otro tipo de cosas que no me oferta el sistema sanitario en donde trabajo. Y que es el que me ayuda a mí a poder ayudar. Solo eso, gracias. Una puntualización. Los cursos de formación sobre humanización, que me llaman a veces a parar, siempre les digo lo mismo. Viene poca gente y los que vienen, precisamente, son los más concienciados, son los más humanos. Es que no necesitan que les demos el curso. Bueno, gracias. Soy Lola, trabajo en oncología pediátrica. Bueno, voy a chillar. Trabajo en oncología pediátrica del Hospital de Alcante. Ha salido que el compañero Manuel ha hablado de los conflictos que se tienen a la hora de cuidar o de estar ante estas situaciones límites. Y entonces, yo quiero recordar que en todos los hospitales, bueno, los hospitales de aquí de Alcante y de otras provincias, está el Comité de Biótica Asistencial, al cual pertenezco. Entonces, yo también aprovecho para vender el libro. Pero que es una pena, es una pena que existiendo estos comités, que estamos ahí para eso, para poder ayudar a resolver estos conflictos, y que se nos hacen pocas consultas. Entonces, yo animo a todos los profesionales que estáis aquí, que está abierto para todo tipo de profesionales y usuarios, a que ayudáis aquí con su cisco, en el Comité de Biótica Asistencial, del hospital para ayudaros a resolver estos conflictos. ¿Tan cual? En el hospital de San Juan también hay. Nosotros, ¿no? De la hospital de San Juan también hay. Bueno, yo... La última, por favor. A ver, este comentario que yo he hecho, para nada, iba a dedicar yo personalmente a nadie en absoluto de la mesa, a nadie en absoluto de la mesa. La palabra de ahí es como reflexión. O sea, que yo tampoco tengo para chalear, a mí me he hecho cosas de otro lado, pero eso, yo creo que lo sufrimos todos en los temas de tratamiento. No sé, y me decía que tengo una aportación más, pero no... No, perdón, no quería... No, lo he interpretado porque no es una queja en realidad, es una reflexión que yo he hecho también. Es necesario la formación, es necesario que los profesionales se formen, pero no lo podemos obligar tampoco, algo que se dedique a los variativos, entonces debería ser obligado. Lo primero que creo que tendríamos que preguntarnos es por qué motivos profesionales, que les ha costado probablemente muchos años sus carreras, están jugando internet, o no se pueden informar. Eso puede que la reflexión, lo creo, es que la gente ha jugado, es que nos planteemos esa pregunta, que al final se las ha visto, la misma noticia. Bueno, muchas gracias. Yo simplemente decir que yo creo que cualquier profesional en el área de trabajo en el que esté dedicado tanto en salud como en hacer una mesa, no sé, creo que hay una cosa, dos cosas muy importantes que son la profesionalidad y la deontología, y creo que eso no lo tenemos que olvidar y tenerlo presente siempre. Bueno, muchas gracias, y ahora pasamos, Eva y Juan Luis Quevedo van a hacer la clausura de estas jornadas. Gracias. Bueno, por favor, ya sé que estamos todos cansados, que son casi las siete de la tarde, que estamos aquí desde las nueve y medio a diez de la mañana, entonces a mí me queda esa parte institucional que cumplir, y voy a ser muy breve, porque yo creo que todo lo importante se ha dicho ya, y prefiero que las palabras finales las diga, porque se lo merece y porque se lo ha trabajado. Simplemente agradecer a todos los que estáis aquí vuestra participación y vuestra asistencia, como representante institucional del Colegio de Psicólogos, lo único que me queda decir es que el colegio está abierto, y la prueba es la experiencia de hoy, a cualquier tipo de experiencia profesional y de cualquier intercambio entre profesionales para poder seguir avanzando, informándonos. Y otra cuestión que yo sé que quería destacar, que independientemente de la calidad profesional que se ha visto, de todo y cada uno de los ponentes que han participado, si a mí me preguntaran, diría que resaltaría la calidez humana de cada una de las personas que hay participado. Y ya está. Muchas gracias. Qué bonito. Bueno, yo para cerrar, simplemente os quiero dar las gracias porque ha sido muy bonito para mí y para todas mis compañeras organizar estas primeras jornadas. Ha sido duro en algunos momentos pelearme con el Colegio de Psicología, pero también siempre es bonito ver que al final responde. Gracias, Concha, porque sé que te lo has currado fuertemente. Y Pilar se nos ha ido, ¿no? Sí. Bueno, Pilar se ha ido, pero de lego en Concha de nuevo. Yo sí que quiero hacer un llamamiento al Colegio de Psicología, que ya lo digo bien, Colegio de Psicología, porque cuando se dé el paso de formar en cuidados paliativos a los psicólogos y psicólogas, a mí sí que me gustaría que se diese la suficiente apertura para que pudiésemos ser formados desde diferentes disciplinas dentro de la psicología, que sabemos que hay varias, y no se fuera solo por una única vía, porque creo que más importante de la disciplina en la que cada uno trabajamos, desde nuestras bases teóricas, lo más importante siempre va a ser que nos hayamos trabajado previamente como tanto se ha nombrado hoy aquí. Y un psicólogo o una psicóloga que se haya trabajado a nivel personal, da igual desde qué enfoque vaya a acercarse luego al enfermo a final de vida o a sus familiares. Y lo va a hacer muy bien si tiene ese trabajo personal y tiene una buena base teórica que le avale. Entonces yo pido, por favor, que se haga una apertura y que no se cierre una vez más, porque desde cualquier ámbito de la psicología puede haber una aportación científica y una buena base, y lo importante vuelve a ser dentro, como iniciaba diciendo Enric Benito, que es el currículum interior, y es que nos conozcamos muy bien. Quiero agradecer muchísimo a todos los que habéis venido desde fuera de Alicante, que para mí ha sido un lujo. Quiero agradecer muchísimo también a todos los profesionales que no sois psicólogos y habéis venido, y para mí eso es una maravilla, porque creo que se empiezan a atender por fin los puentes necesarios para que por fin esto sea algo transversal y los cuidados paliativos sean lo que tienen que ser y merecen, porque estamos trabajando con seres humanos en final de vida, tan importante como el nacimiento, os recuerdo, y todos vamos a estar ahí. Entonces, esta transversalidad que hoy se está dando aquí creo que es muy importante y que puede marcar un antes y un después, sobre todo aquí en Alicante y en Comunidad Valenciana, sobre todo, y lo podremos exportar. Y ojalá que esto vaya en aumento y sigamos trabajando por ello, todos unidos, nada de separaciones, que no nos lleva a ningún sitio y nos vuelve a mostrar caminos de soledad y de sufrimiento de nuevo. Entonces, para mí este encuentro ha sido precioso, agradezco a todos que hayáis estado, que nos hayáis escuchado, me he encontrado con personas maravillosas, más allá de profesionales, que eso estaba claro, y os quiero dar muchísimas gracias por quedaros hasta el final de los finales. Muchas gracias. Aplausos 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 No robo más tiempo, solamente una cuestión, decir que, por supuesto, que el colegio, tanto Juan Luis como yo, hemos escuchado tus palabras y lo tendremos en cuenta. Igual que escuchamos y tenemos en cuenta cualquiera, cualquier sugerencia que cualquier psicólogo o psicóloga nos haga al colegio. Muchas gracias. Y ahora que iremos de parte del colegio por tu labor y por tu actitud entre Juan Luis y yo, queremos, en representación del Colegio de la Psicología de la Comunidad Valenciana y de parte del decano Francisco Santonalla que te entreguemos esta. Aplausos 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 Aplausos